Este es el año de la inversión pública y de la inversión privada. Es el año de la recuperación del trabajo. Y es el año en el que la economía argentina va a volver a crecer por primera vez después de mucho tiempo. Para eso es clave que entendamos que tenemos que trabajar todos juntos en la reconstrucción. Unidos, vacunados y creciendo. Nuestro desafío es reconstruir la Argentina y volver a ponerla de pie. Y ese trabajo, como lo hacen Alberto, Axel y Leo, lo tenemos que hacer nación, provincia y municipio en cada rincón de la Argentina. Nuestra tarea es reconstruir, ignorar a los que quieren poner palos en la rueda y reconstruir la Argentina. Muchas gracias. Gracias.